Hola, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a hablar acerca de qué debemos hacer si nuestro hijo tiene fiebre. Y el primer consejo que les voy a dar es que investiguen qué puede ser lo que está provocando la fiebre en nuestros hijos y puede deberse a varios motivos. El primero quizás tenga mucho calor y no sea una fiebre, que nos estemos confundiendo. El segundo que tenga gripe o una infección. El tercero que quizás estuvo mucho tiempo bajo el sol y esté un poquito insolado. O que hayan ingerido muy pocos líquidos o que esté intoxicado. Pueden haber varios motivos, así que es mejor saber qué es lo que está pasando y qué es lo que realmente está provocando que la temperatura corporal suba. El segundo consejo que les voy a dar es que le tomen la temperatura regularmente a su hijo. Siempre debemos tomarle la temperatura en un lugar tranquilo, que nuestro niño esté relajado para evitar que nos den unas falsas lecturas, que nos dé un resultado erróneo. Lo mejor es que nuestro hijo esté tranquilo y calmado y el resultado que nos va a arrojar el termómetro será el indicado. El tercer consejo que les voy a dar es que no abriguemos tanto a nuestros hijos. Tratemos de quitarle el exceso de ropa y si vemos que nuestro hijo tiene un poquito de escalofrío, lo vamos a cubrir solamente con una sábana. El cuarto consejo que te voy a dar es que debes darle alimentos ligeros y fáciles de digerir. Muchas veces nosotros no queremos recibir alimentos o comidas cuando estamos enfermos, pues a nuestro hijo le va a pasar exactamente igual. Así que si le preparamos una dieta blanda como un caldito, le ofrecemos frutas, le damos la comida en puré o cremas de verduras, va a ser muchísimo más fácil para él comer. El quinto consejo que te voy a dar es que le revises la nariz a tu hijo y que te fijes si está congestionado. Si es así, debemos realizarle un lavado nasal con suero fisiológico para sacar todos estos moquitos y toda la congestión que él tiene y hacer que se sienta un poco mejor. El sexto consejo que te voy a dar es que agarres una toalla pequeña y la impregnes con agua, agüita templada, no fría, y luego se la pongas en los pies a tu hijo y luego le repitas varias veces este proceso. Vuelves y se la quitas, la mojas y vuelves y se la pones. Vas a ver cómo la temperatura corporal de tu hijo va descendiendo. El séptimo consejo que te voy a dar es que le des un baño rápido con agua templada a tu hijo para ayudar a que le baje la temperatura. Puedes llenarle la tinita, media tinita, lo vas a poner rápido, le vas a echar agüita para que lo refresques en su cabecita, debajo de sus axilas, en sus pies. Que el baño no dure eternamente, sino que sea un baño rápido y que le ayude solamente a bajar su temperatura. El octavo consejo que te voy a dar es que mantengas hidratado a tu hijo con abundantes líquidos, ya sea agua, suero oral o zumos naturales. El noveno consejo que te voy a dar es que cada 5 o 10 minutos le ofrezca el líquido a tu hijo. Si tú ves que no quiere comer, que no te quiere recibir líquidos en un vasito que está un poco reáceo y que no quiere y no hay manera, la solución que puedes hacer es coger una jeringa pequeñita y darle agüita, suero o zumo, el líquido que sea, no importa, en la jeringa pequeña y administrárselo como si fuera un medicamento. Tú sabes que con la jeringa es mucho más fácil que ellos no reciban y entonces los vamos a mantener hidratados. El décimo consejo que te voy a dar es que le administres la medicina para bajar la fiebre. Ya pueden ser supositorios, gotas o jarabe, pero siempre, siempre, siempre debe ser según una receta médica o las indicaciones que nos dio el pediatra de qué le podemos ofrecer porque si nuestro bebé es muy pequeñito necesitará una cosa, si nuestro bebé es más grandecito necesitará otra, las cantidades varían, entonces lo mejor y lo que debemos hacer es bajo prescripción médica de nuestro pediatra y en la dosis indicada darle los medicamentos para ayudarle a bajar la fiebre. 11. Debemos llamar al pediatra de nuestro hijo si vemos que la fiebre no baja, si tenemos alguna duda, por pequeña que sea, si no sabemos qué es lo que está causando la fiebre, entonces en ese momento es mejor que agarremos el teléfono y le preguntemos al pediatra de nuestro hijo qué es lo que está pasando y qué debemos hacer. 12. Debemos llevar a nuestro hijo a urgencias si se queja de un dolor fuerte y no para de llorar, si sufrió convulsiones con la fiebre, si tiene manchas azules en su cuerpo o se le ven así las venas muy azuladas, está con el cuerpito muy muy frío, si está somnoliento, apagado y con bajo grado de conciencia, nosotros ya conocemos como nuestro hijo, ya sabemos cómo reacciona con la fiebre y si vemos que está más apagado de lo normal, que está más decaído, pues debemos acudir a urgencias. Si la fiebre es superior a 40 grados centígrados, 108 grados Fahrenheit, lo mejor es que vayamos al hospital y que nuestro pediatra revise personalmente a nuestro niño y vea qué es lo que está pasando y nos dé más indicaciones de qué es lo que podemos hacer para ayudar a que nuestro hijo se sienta mejor. Si les gustó este video, deditos arriba, compartan con sus amigos y familiares, suscríbanse a nuestro canal y nos vemos muy pronto.